Lo que empezó como un proyecto de siembra de cacao para la venta de su semilla hoy es el exitoso emprendimiento Osa Cacao, que da trabajo a cinco personas de dos familias rurales en Puerto Jiménez de Golfito, y que incluye productos con valor agregado, una importante variedad de alimentos saludables y hasta turismo rural. El proyecto está ubicado en el asentamiento Osa Sector 1 en San Miguel de Cañaza. Consiste en la siembra de cacao de variedades clonales, es decir, un conjunto de plantas genéticamente idénticas, con el objetivo de establecer un jardín de variedades seleccionadas por el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza para el Desarrollo de su parcela. Además, incorpora la elaboración de alimentos a base del cacao y es un modelo de turismo rural comunitario, por medio del cual brindan excursiones guiadas a los clientes de los hoteles en la zona. La iniciativa fue apoyada por el Instituto de Desarrollo Rural, mediante la dotación de unas 2.500 plantas de las seis variedades clonales para establecer su jardín en un periodo de tres años. Es un proyecto desde el árbol a la tableta, entonces es un producto de inicio a finalización. Bueno, nos dedicamos exclusivamente a lo que es cacao, ¿verdad? Y estamos emprendiendo con turismo, entonces ahorita de momento estamos iniciando con turismo, también en cacao les enseñamos cómo se cosecha una fruta, qué es una fruta, y hacer su chocolate y comerse su chocolate. Además, se entregaron insumos como productos químicos, productos agroforestales, herramientas e instrumentos a través del Servicio de Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria, todo con una inversión de 3.4 millones de colones. Como ida, cuando le dieron a esta familia, se le dio a esta familia la parcela, posteriormente cuando se les benefició a través de la siembra de cacao, a través de un proyecto que se hizo con una organización que se llama OSACOP. Y también el emprendimiento en sí, que consiste en utilizar la finca, tanto la vegetación existente como la plantación de cacao y vainilla intercalada con el cacao, para hacer el tour, un tour, y por lo tanto entonces existe un emprendimiento de turismo rural comunitario, y que se marca dentro de lo que es turismo rural comunitario, y también ya en sí, lo que es que esta familia ha desarrollado la producción de un chocolate. El trabajo se llevó a cabo de forma articulada con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de la Agencia de Servicios Agropecuarios de Puerto Jiménez, que brindó el apoyo técnico y seguimiento del proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!